Hola amigos yo soy Rengo y yo soy Aldo y esto es Echale un Ojo Amigos bienvenidos a otra nueva aventura más, hoy venimos a grabar la actualización del rancho Mr. Lanzo Un rancho super increíble que está a 15 minutos de Mazatlán Donde hay un ambiente, una vibra, una comida super rica y actividades increíbles Así es, si no han visto ese video nosotros hace aproximadamente, vinimos a grabar como hace como un año Entre 8 meses, un año más o menos aproximadamente Se lo vamos a dejar aquí para que también lo puedan ver Y ahorita vamos a grabar lo nuevo que tiene Mr. Lanzo Porque tiene muchas cosas nuevas, lo cual lo hacen ahora mucho más cool de lo que ya es Así es amigos, es que si ustedes ya vinieron a Mr. Lanzo y igual tienen tanto tiempo como nosotros que no venían Vengan porque la cosa está increíble Spoiler, ahí les voy a un spoiler, Mr. Lanzo ya abre todos los días Ya abre todos los días, así que ya no es pretexto de solamente poder venir un fin de semana Porque cualesquiera día de la semana pueden venir tanto a desayunar como a comer Así es Así que vean todo el video Ya nos hemos sentado, de hecho nos sentamos en la palapa En la primera palapa que es la que nosotros ya conocíamos que está en el anterior video Pero el lugar ahorita está grandísimo Así es, ahorita vamos a mostrarles todo lo que ha crecido acá Mr. Lanzo Y ya, ya ordenamos como dice Reina De hecho ahorita son como, son las 12 y apenas vamos a desayunar Sí, sí, pero es porque salimos un poco tarde Salimos tarde, pero De hecho vamos a otro lugar que también lo van a ver después Así es, entonces quisimos llegar aquí que es un excelente lugar, está a camino, o sea hacia Celestino Entonces es una excelente idea de por si van a Celestino pues pueden llegar aquí a desayunar y después irse De hecho si van a Celestino, a Culiacán, los mochis Y hacia el norte Exacto, si van hacia el norte, de Mazatlán hacia el norte pues es una muy buena opción para pararse aquí a desayunar, comer también Lo que estamos viendo es que por ejemplo, bueno yo pedí huevos rancheros y hasta pedí huevos a la mexicana Vimos que todos los desayunos valen 120 pesos, pero ya te incluye la fruta, los panqueques y el café o el jugo, o sea Así es, eso, eso a diferencia del video anterior que habíamos grabado pues es diferente la verdad Así es Entonces pues esa es la actualización que van a tener Aparte tienen cosas nuevas también como unos tour guiados en cuatrimotos, las cuales se las vamos a mostrar ahorita Sí, o sea, la verdad está súper increíble como para venirte a pasar todo el día aquí De hecho anteriormente se sentía la misma vibra, ¿por qué? Porque tenías el camino hacia la playa, puedes estar en la playa Si no han visto el primer video que grabamos de Mister Lenzo, aquí se los vamos a dejar para que a mí lo vean Porque sí está muy padre y se ve muy grande todo, o sea, se ve impresionante es lo que quería decir Todo lo que ha crecido Exacto, está muy grande y ahorita por ejemplo que es temporada de lluvias, el tour este en moto debe estar perro para allá, para ir rumbo al agua Sabes que les gusta rutear, excelente Exacto, entonces pues ahorita hay que esperar el desayuno nada más Ya nos trajeron aquí un... Yo quiero probar mi juguito Una sandía 100% natural de seguro, son de las naranjas que tienen acá De hecho, algo que conserva aquí mucho Alejandra de aquí de Mister Lenzo Es eso, que todo es orgánico, todo es del día Todos los huevos que te hacen es porque los acaba de dejar la gallina Las sandías porque acaban de crecer, o sea, no acaban de crecer nada, las acaban de cortar Tienen plantas de limón, de naranjas Así es, entonces, o sea... Y por los agaves, de hecho, pues recuerda que... De hecho, hasta la miel es miel de agave De aquí De aquí mismo se produce ¿Te endulcé tu café con eso, no? Sí, le endulcé mi café de olla Y sí, 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 sí le di un toque Más que nada fue por curiosidad Que por qué sí le hacía falta o no Pero bueno Vamos a esperar al desayuno Ya nos han traído unos panqueques Yo le quiero probar, yo le puse miel Vamos a ver qué tal Pusimos de la miel misma de aquí Vamos a ver qué onda No manches, están bien buenos Sí, a ver, yo también quiero probarlos Yo también quiero probarlos porque no es justo Que yo no los pruebe Estoy haciendo maniobras, amigos, aquí Voy a comer con la izquierda Está bien bueno Me dan ganas de pedir una sola burla Nomás Yo creo que yo la voy a pedir Está muy bueno, muy rico, muy rico Se me hicieron buenísimos Mira, Aldo, ya se lo devoró Y ya como un metro esta cosa Y ya se lo devoró Te pasas de lanza, cuál metro, no manches Está muy bueno, pero se van a terminar rápido Sí Estamos esperando los hueviris Y a ver a qué horas llegan No manches Amigos, pues ya ha llegado Y huele riquísimo Riquísimo, riquísimo Si así como huele debe saber la neta Se ven también Yo los voy a probar ya Mis huevos a la mexicana Acompañados con frijolitos Un poco de quesito encima Aparte unos nopalitos también a la mexicana Y si te lo vas a acabar Yo digo que sí Oye, ya te comiste la sandía Ya te comiste el panqueque Pues es mi día libre Así que de que me lo acabo, me lo acabo Dives que enseñan las tortillas No sé, pero siento que van a ser tortillas acá Chidas Unos tortillas hechas a mano Ay, no De seguro huelen riquísimas Ay, sí huele súper bien Oye, dejaste algo aquí Pues así se lo comí Vean amigos A mí me encantan los huevos estrellados Pero me encanta siempre En un restaurante Nunca yo a hacerlos Pero vean Esto se lo pongo aquí encima Y luego le echo un toque de la tatemada Y uff, vamos a ver súper ricos Miren, vean No, no, no Me encanta como se ven todos los colores aquí En la cámara Miren, miren Yo lo voy a probar Ya saben, estos huevos se prueban así ¿Qué tal? Muy rica la ensalada de nopal Muy rica Amigos, pues Vamos a desayunar Pero todo esto aquí Está riquísimo Amigos, ya hemos devorado el desayuno Y estuvo Uff O sea Me hizo pedirle O sea Bueno, no se la pedí, ¿no? Pero me dijo Pidele la receta de los huevos a la mexicana Porque así quiero que los hagas Que porque están bien buenos O sea La verdad, sí me ofendí poquito Pero bueno Nada, mentiras Pero ya vi cómo los hacen Muy buenos Pues amigos Les recomendamos Obviamente venir a Mister León Ahorita vamos a ver Si podemos grabar en Asenshi Y así A ver si se ve algo Para que ustedes vean Qué tipo de cuatrimotos Son las que utilizan Para dar la ruta También pedirle información Digo yo Para Pues también Si ustedes vienen Y quieren hacer ese tipo de actividades Pues se vengan preparados ¿No? Un outfit Que sea para eso ¿No? O sea Tampoco se vengan acá Con el vestido Pues no le van a poder dar A las motos Sí, sí Venir para la ocasión Obviamente Si van a la rutina Si va a ser un día Donde hay lodo Igual Venir preparados Para eso Porque pues imagínense Si van a darle Para donde está el lodo Y se van a ensuciar Y luego van a hacer coraje Pues no Y bueno Yo quiero que vean Este punto amigo Miren Nosotros venimos En un martes Son como las 12 de la tarde Traigo un blazer Y estoy debajo de una palapa Y no tengo calor Cuando uno en Mazotlan A esta hora No puede ni siquiera Estar en la calle Aún así andes bichi O sea No se puede Pues ahorita Tenemos la ventaja De que pues está el aire libre En la palapa Y aparte pues tenemos Unos abanicos gigantescos Acá también O sea O sea la verdad Que si está corriendo aire Se siente a gusto Se siente cómodo O sea yo les digo Vengan Disfruten Así como lo estamos Haciendo nosotros La verdad que Recomendado Mil por ciento Ya lo habíamos recomendado Pero ahora Se los mega Recomendamos más Así estamos reiterando Y afirmando Que pues es una muy buena opción Para venir a desayunar O comer Así es Aparte creo que también Tienen como un Bueno en aquella ocasión Venimos Y nos dieron como De que aquí tienen en venta Los productos de Mr. Long Los tequilas Todo eso De hecho si lo alcanzas a ver Allá al fondo Ahí están Allí se ven las botellas Que pueden ver Vean que bonito O sea super mexicano Banderines Piñata O sea todo se ve super mega Me encanta como que La temática O sea de Hay un barril ahí Un barril acá O sea todo está perfecto Miren Aldo se trajo su camisa De la lotería También para venir Acorde al A la ocasión Pero vean No, no, no Si tienen que venir amigos Esto está como ¿A cuánto de Mazatlán? Está aproximadamente Como a 20 minutos Pues en él me parecía 15 minutos Andamos buscando Los lugares Cuando están más tranquilos Este Entonces pues sí está Algo que se me estaba pasando Que comentarles Es que Antes La vez anterior Cuando venimos Si ustedes ya vieron el video Lo volvemos a decir Pues nunca vieron Un área para niños Pero esta vez Ya tienen un área para niños De hecho Allá al fondo Se alcanza a ver Ahorita se las vamos a mostrar De hecho En el área para niñas Ahorita también vio hamacas No, no, no se llaman hamacas ¿Cómo se llaman? Columpias ¿Portronas? ¿Portronas? A ver Ah, sí Sí, es portronas Aquí están De esas de huevito también Y un área de niños Con toboganas Así que si tienen pequeñines En casa Pues también Es una muy buena opción Para que vengan Con los niños Porque lo van a disfrutar Esta área Y pues todo esto Lo grande Que les mostramos ahorita De cómo creció Vean nada más Amigos Pues estamos probando Una gran variedad De tequilas Que tienen aquí El Mister Leonzo Es la segunda vez Que los probamos Y me siguen encantando De hecho Probamos este Que es de una víbora Y pues dice Alejandra Que sí sabe a víbora Verdad Yo nunca había probado Una víbora Pero sí sabe Medio a víbora Y está muy suave Y ahorita Yo estoy probando Solo los dulces Que son como El de jamaica El de mango Voy a probar El de café De hecho En estos como shots Y de hecho Aquí lo cool que está Es que puedes venir A probar Y ya pues Si te gusta alguno Pues tú te lo puedes llevar Tienen precios Pues muy 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 Económicos Así es De hecho Este es de marihuana Yo lo olí Y me huele así como A pasto Pero Aldo y Alejandra Dicen que sí huele Mucho marihuana Yo creo que Es porque Yo nunca en mi vida Olí la marihuana Así que Yo tampoco Me han dicho Que así huele Bueno Vamos a probar El de café A mí que sí Me gusta mucho El café Sí sabe como A café ¿Verdad que sí? Un chorro Yo creo que Le echo de este El desayuno Amigos Pues ya nos hemos cambiado Ahora sí Ya venimos listos Venimos a Sport Para ahora sí Tomar el tour De las motos Y darles toda la experiencia Completa en este video Así es Entonces ahorita Hay unas personas Americanas aquí Que de hecho Nos dijeron que Nos vamos a disfrutar Bastante Y pues eso es lo que Vamos a hacer Allá nuestro amigo Jesús Allá está al fondo Ya nos dio unas instrucciones De cómo manejar las motos Cómo dar reversa Todo lo que son los cambios Y eso Como para que se sientan Más cómodos Y mayor seguridad Por ejemplo Yo casi no manejo La verdad Y la única moto Que había manejado Era una automática Ahorita Jesús me explicó Cómo manejar la semiautomática Entonces creo que la entendí a la perfección O sea Para que se animen A uno ocupan Tener una experiencia de años De haber manejado motos Para tomar el tour Así es Entonces el tour Es totalmente guiado Siempre van a contar Con un guía experto El cual les va a dar Pues el recorrido Por todo lo que es el rancho Obviamente Vamos con casco de seguridad Ya tenemos explicaciones De las motos Entonces ahorita Pues ya vamos a arrancar A ver qué tal Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Amigos Pues ya hemos regresado Después de esta gran aventura Sinceramente Estuve llena de emoción De adrenalina Todo A mí me encantó Lo mega, mega recomiendo Así es Está súper recomendado Entonces Cómo contratar el tour Este tour Pues puede ser Mediante la página Nos platicará Jesús Y te traen Desde Mazatlán Hasta acá Así es Si ustedes son turistas No son de Mazatlán Si vienen de fuera Esa es una manera De que lo pueden hacer Si viven en Mazatlán Pues cuando vengan a desayunar O a comer Aquí pueden preguntar También por la información Para que les digan Así es Obviamente si ustedes Se vienen para acá Obviamente el tour sale más barato ¿No? Pues ¿Por qué? Pues porque nos platicabas Jesús Que te descuentan Pues solamente el transporte Y pues la comida Pues por si ya tú la pagas ¿No? Por tu cuenta Porque el turista Entonces El paquete Le incluye la comida Y el transporte El traslado desde el hotel Hasta acá Hasta mero Mr. León Así es amigo Entonces la verdad Todo estuvo increíble Ahorita vamos a pasar a comer Traemos hambre Traemos sed Traemos ganas de comer Ajá así es Muchas gracias a Jesús Muchas gracias a Alejandro Muchas gracias a Mr. León Por obviamente invitarlos A vivir esta gran experiencia Se las mega recomendamos Y pues nos vemos En un próximo video Bye 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 Bye